Bueno, señores, todos ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado hablar de la Organización Internacional para las Migraciones, una entidad de Naciones Unidas que vela precisamente por los migrantes. Y todos nosotros en algún momento, o nuestros parientes, o conocemos a alguien, o tenemos a alguien que ha sido migrante y sabe lo que eso implica. Es difícil para mucha gente que está en un país que no es el suyo, que se moviliza, que está sin papeles, que está en fronteras o que llegó a un lugar y quedó en situación irregular. Entonces, el tema del coronavirus ha afectado a la humanidad entera, pero por supuesto, a quien más duro le da es a la población vulnerable y dentro de esa población vulnerable están los migrantes. Yo agradezco la participación en este programa en el día de hoy del jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, el señor Josué Gastelbondo. Así que muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Y comienzo de una vez, además de saludarle, preguntándole de cómo ve la situación específicamente aquí en República Dominicana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes. El tema de la migración en República Dominicana frente al COVID nos implicó mirar varios escenarios. El primero fue el de la diáspora dominicana, que fue una situación muy difícil en Nueva York, que empieza en Estados Unidos, en España y en Italia, que fue bastante crítica a través de un diálogo con consulados que estuvimos acompañando. Y ahí estamos construyendo la posibilidad de crear un fondo para asistencia, retorno y reintegración. El otro tema que fue muy importante en migración es el de frontera. Nosotros tenemos cuatro oficinas en frontera hace cinco años y hemos estado contribuyendo con asistencia alimentaria y otro equipo en este momento, en esta semana, está cumpliendo las encuestas de deseos de Valencia del Ministerio de Salud, que hemos hablado que estamos brindando apoyo para esa labor en frontera. Sin embargo, hay un tema muy importante en frontera, es los habitantes fronterizos. Hay una población en República Dominicana, otra población en Haití, pero hay una población que está del lado haitiano, que entra y sale cotidianamente, que está reconocida incluso en la ley como habitante fronterizo. Entonces, frente a las políticas de control epidemiológico, nuestra orientación es que hay que tener en cuenta, muy en cuenta esta población, incluso que se le entregue el carnet que está en la ley, el carnet de habitantes fronterizos, para que pueda hacerse un mayor control de esta situación. Entonces, ha habido una gran labor en frontera, han aparecido aparentemente muy pocos casos, pero es que se han hecho muy pocas pruebas, y hay que seguir trabajando en el tema. Afortunadamente, del lado haitiano, hay mayores controles del interés de los retornados. Ya los datos de DGM hablan de casi 100.000 haitianos retornados, desde el momento de mediados de marzo hasta el viernes pasado. Entonces, esto lo que está diciendo es que la situación de República Dominicana está llevando a la población haitiana a retorno. Otro tema con el que hemos estado trabajando fuertes con estudiantes haitianos universitarios, que están en el país, en coordinación con la embajada, y allí hemos empezado a dar asistencia hacia los estudiantes, pensando que es muy importante que si no pierden su estudio y sus oportunidades de estudio, pueden seguir aportando tanto a su desarrollo personal y familiar como a su país. Y con la población venezolana, la situación ha sido crítica. Buena parte de la población venezolana estaba vinculada al sector turismo y servicios. Nuestro cálculo es que cerca de 160.000 personas haitianas, cerca de 90.000 personas venezolanas, han perdido sus fuertes de ingreso. Entonces, la situación es crítica. El tema del arriendo, espero que se acabaran los depósitos, empieza a ser bastante delicado y digamos que con la desescalada había la esperanza de la rehabilitación económica, pero no se ha dado. Entonces, nosotros hemos logrado llegar con asistencia a cerca de 30.000 familias, pero es necesario hacer una nueva oleada de atención, asistencia y aporte a la rehabilitación económica. Bueno, está usted estableciendo algunos datos relevantes, como por ejemplo 160.000 haitianos y 90.000 venezolanos habrían perdido su empleo en República Dominicana ahora por la pandemia. Y también me llama la atención el dato del retorno de unos 100.000 haitianos a su país, o sea, que han retornado desde República Dominicana. Cuando usted se refiere que están ayudando a las familias, ¿qué tipo de ayuda específicamente es la que le han estado prestando? Estamos trabajando a través de 22 organizaciones de sociedad civil que trabajan con población migrante, tanto venezolana como haitiana, en todo el territorio nacional. Y con estas organizaciones detectamos familias que están necesitando aportes para alquiler, alimentación, salud, reintegración económica y documentación. Estos son básicamente los frentes de financiación. Y con la misma población migrante vamos haciendo de la población que son más necesitadas. Ellos nos permitan las solicitudes y nosotros estamos haciendo bastante transferencias monetarias. Digamos, la manera como el COVID hoy en día nos permite llegar a las dos. Me gustaría saber con respecto a las personas migrantes que se han visto directamente afectadas por el COVID, es decir, que han sido contagiados. Si tienen información de las comunidades de extranjeros en República Dominicana que ya haya sido víctima, que esté pasando la enfermedad. Estamos, de hecho, dando seguimiento directo en alianza con la OPS a casos específicos. Sabemos de fallecimientos por lo menos de tres personas venezolanas, la mayoría de ellas en Santiago. Sabemos que hay una situación de contagio fuerte en población haitiana que no se había dado al comienzo de la pandemia. Digamos, estábamos en esa fase en que era más de clase medial. Ahora sí, el día nos ayudamos a la Embajada de Haití y a la Dirección General de Migración a un retorno voluntario de haitianos desde Bábaro. Cuando entraron a Haití, el 25% de los que entraron, porque se les hizo prueba rápida a todos, presentaban un positivo de COVID en prueba rápida. Esto significa que el contagio se está expandiendo y la población está teniendo una situación difícil. porque además, digamos, todos los programas sociales de transferencias monetarias, de mercados, llegan obviamente a la población más vulnerable dominicana, pero no están llegando necesariamente a los dominicanos. Entonces, están en una situación de vulnerabilidad muy delicada. El dato de los del plan de regularización, eran 209 mil que se les vence el carnet este año. De ellos, por sectores económicos de esos sectores que determinamos, que eran perdidos de entre 240 mil. Sin embargo, esas familias necesitan renovar su estatus migratorio este año. Y nuestra recomendación es que hagan una prórroga automática de los 209 mil carnet, porque si no van a tener que ir esas 200 mil personas que ya se están dando a la Dirección General de Migración en el Mar de Cómodo. Y ya hay filas de miles de personas y solicitudes. No tiene ningún sentido en este momento correr un riesgo epidemiológico de ese sentido. Bueno, eso es un detalle relevante para las nuevas autoridades. O sea, esas personas que estaban bajo la ley que vino a rectificar la sentencia 168, que son las personas que fueron regularizadas, su documentación en su mayoría se vence este año. Entonces, usted dice que ya se está acumulando 20 migraciones en la Dirección de Migración tratando de, de alguna manera, de regularizar nuevamente su estatus. Y que lo que ustedes proponen sería una salida, sería una prórroga, me imagino. ¿Qué propuesta específica está formulando? Hay 209 mil personas que tienen permisos de trabajo, de estudio y de reunificación familiar, o sea, que son migrantes, que deben renovar su carnet este año. Es imposible que 209 mil personas hagan una renovación de su estatus migratorio este año, porque tendrían que ir dos o tres veces a la Dirección General de Migración a ciertamente, tendrían que ir a su consulado, tendrían que ir a pedir antecedentes penales. Eso es imposible, por la aglomeración inevitable que genera. Lo que hay que hacer es una renovación automática, para que duren otros dos años, y dentro de dos años, y a nuevas condiciones, que hacer un proceso de renovación. Y el otro tema que es muy importante para el gobierno dominicano en este momento, es anunciar la facilitación de trámites de estatus migratorio para la población venezolana. Si la población venezolana logra tener un estatus migratorio regular, también de trabajo, estudio, reunificación familiar, puede integrarse y contribuir mucho más al proceso de la actuación económica. Bueno, pues, señor Josué Gastelmundo, que es el responsable de la Organización Internacional para las Migraciones, aquí en República Dominicana, yo le agradezco su participación, y supongo que, como estamos hablando para la gente, cualquier tipo de migrante, de cualquier nacionalidad, que quisiera comunicarse con ustedes de forma directa, ¿cómo puede hacerlo? Sí, puede hacerlo directamente a través de las redes sociales, que encuentran la Organización Internacional para las Migraciones, o igualmente a través de diversas organizaciones sociales, que trabajan con comunidades migrantes, tanto haitianas, venezolanas, o de otras nacionalidades. Muchísimas gracias. Muy amables. Sí, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo vieron datos específicos. Mucha gente afectada, siempre los más vulnerables, por supuesto. Es tiempo para la solidaridad, es la mejor vacuna. Nos encontramos aquí el próximo lunes. Cuídense, están viendo las cifras. Están en incremento. Mucha gente de la clase política está infectada. Todo el que estuvo de caravaneo, saliendo y demás. Todas esas fiestas que se hicieron están cobrando la cuota esta vez. Así que mantenga su distancia. Si no tiene necesidad de salir de casa, no salga. Y bueno, permanezcamos sanos y vivos. Hasta el lunes, cuando nos veamos de nuevo diciendo la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!